¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tigre y Pleto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque comparan las imágenes de Call of Duty, World War 2 y Battlefield 1 Y diréis, ¿cómo es posible que comparen un juego que todavía no ha salido y otro que ha salido y que está teniendo un éxito impresionante? Como podéis observar en las imágenes que hay en la fuente en la descripción, esta comparativa, se ha realizado más o menos con algo de criterio Al menos en la selección de imágenes, pues han intentado cuadrar imágenes similares de ambos títulos de lo que se ha visto hasta el momento Quizás nos sirva para ver cuál de los dos aporta o aportará mejores gráficos porque respecto a la jugabilidad todavía no se puede saber nada Lo único que sabemos es que Battlefield 1 atraviesa un momento genial y World War 2 para Call of Duty es el retorno de una saga Que no está pasando por sus mejores momentos, ¿no? Básicamente todos lo sabéis Así que mirad las imágenes, están en la fuente en la descripción Miradlas y comentad en el vídeo, ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí Y ya sabéis, compartid este vídeo con este botoncito tan chulo que nos da YouTube en vuestras redes sociales Y sobre todo, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones en el canal Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete y dale a like!